Cuando se trata de pintar una pared, la elección adecuada de la pintura puede marcar la diferencia entre un trabajo de pintura exitoso y uno que no lo es. La pintura adecuada puede hacer que una pared se vea excelente, mientras que la elección de la pintura equivocada puede hacer que incluso el mejor trabajo de pintura se vea mal. Por lo tanto, es importante elegir la pintura adecuada para su proyecto. Antes de elegir una pintura para su proyecto, debe determinar el tipo de acabado que desea. Los acabados más comunes son mate, satinado o brillante. El acabado mate es un acabado suave sin brillo. El acabado satinado tiene un brillo mínimo y es un poco más duradero que el acabado mate. El acabado brillante tiene un brillo intenso y suele ser el más resistente de los tres acabados. También debe determinar el tipo de pintura que desea usar. Existen diferentes tipos de pinturas, como aceite, alquídica, látex y epoxi. Las pinturas alquídicas y epoxi son mucho más resistentes a la humedad que las pinturas de aceite y látex. Las pinturas alquídicas y epoxi también son excelentes para superficies con niveles altos de humedad, como baños y cocinas. Las pinturas aceite y látex son mejores para superficies secas, como salas de estar y dormitorios. Una vez que haya decidido el tipo de pintura que desea usar, debe elegir un color. Existen muchos colores para elegir, desde tonos neutros suaves hasta vibrantes colores de moda. Si está pintando una pared en una habitación pequeña, es mejor elegir un color más claro para que la habitación se vea más grande. Si está pintando una habitación grande, puede usar un tono más oscuro para crear contraste y una sensación de profundidad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos un me gusta a este vídeo. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer y a seguir creando más contenidos de calidad como este, para seguir ayudando a toda la comunidad de Ferreidea. También debe considerar el material de la pared antes de elegir una pintura. Si la pared está hecha de ladrillo, debe usar una pintura especialmente formulada para superficies de ladrillo para garantizar que la pintura se adhiera correctamente. Si la pared está hecha de madera, debe usar una pintura especialmente formulada para madera para evitar que la pintura se desprenda con el paso del tiempo. Si la pared está hecha de yeso, debe usar una pintura especialmente formulada para yeso para garantizar que la pintura se adhiera correctamente. Una vez que haya decidido el tipo de pintura, el color y el material de la pared, es hora de comprar la pintura. Es importante tomarse el tiempo para comparar precios y calidad entre diferentes marcas de pintura. Si está comprando pintura para una habitación grande, es mejor comprar pintura de una marca de alta calidad. Esto le ahorrará dinero a largo plazo, ya que la pintura de alta calidad durará más tiempo que la pintura de baja calidad. Cuando esté listo para comenzar a pintar, es importante preparar la superficie de la pared adecuadamente. Esto incluye lavar y lijar la pared para eliminar cualquier polvo y suciedad, reparar grietas o desconchones y aplicar un sellador si es necesario. Esta preparación adecuada le ayudará a garantizar que la pintura se adhiera correctamente y permanezca en la pared por mucho tiempo. Una vez que haya preparado la pared correctamente, es hora de aplicar la pintura. Es importante usar el rodillo adecuado para la superficie que esté pintando. Para superficies lisas, se recomienda usar un rodillo de lana para obtener un acabado uniforme y suave. Para superficies rugosas, se recomienda usar un rodillo de espuma para llenar los huecos y obtener un acabado liso. Finalmente, es importante dejar que la pintura se seque completamente antes de volver a usar la pared. Esto puede tomar entre 12 y 24 horas, dependiendo del tipo de pintura y el clima. Si la pintura no se seca completamente, la humedad puede dañar la pintura y hacer que se desprenda con el tiempo. Elegir la pintura adecuada para una pared no es una tarea fácil. Sin embargo, si se toma el tiempo para elegir el acabado, el color, el tipo de pintura y la marca correctos, se puede garantizar que la pintura se adhiera correctamente a la pared y que se mantenga durante mucho tiempo. Además, preparar la pared adecuadamente y usar el rodillo adecuado para la superficie también ayudarán a garantizar que la pintura se adhiera correctamente. Por lo tanto, si sigue los consejos anteriores, puede estar seguro de que su trabajo de pintura se verá excelente. En nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás las mejores pinturas para paredes a los precios más competitivos del mercado. Échale un vistazo a la descripción de este vídeo y allí encontrarás los enlaces para ver las pinturas para paredes que tenemos disponibles en nuestra web. ¿Te has quedado con dudas? Escríbenos en los comentarios y estaremos encantados de resolverlas. Gracias por ver el vídeo, esperamos haberte ayudado a elegir la pintura para tus paredes. Nos vemos en el próximo vídeo.